Estuvimos la semana pasada en las oficinas de Meta. La denuncia que habíamos hecho, las cuentas que habíamos reportado que estaban haciendo la guerra sucia, nos dieron la buena noticia que Meta ha bajado cientos de páginas que se dedicaban a promover la guerra sucia. Por supuesto, esto es una carrera de nunca acabar. Les llevamos un reporte con nuevas cuentas, porque así funciona, es una especie de guerrilla, abre nuevas páginas, pautan información sobre guerra sucia contra nosotros y después desaparecen las páginas. Pero Meta nos dio la razón, bajó ya cientos de páginas que estaban promoviendo la guerra sucia. Ese es el resumen que nos dieron. Les llevamos justo un día antes de esa reunión, la candidata del PRI yo creo que estaba muy feliz porque derrotó a Shakira, Shakira anunció su gira mundial, obviamente tuvo un impulso muy importante en redes, pero ¿qué creen? Hay un fenómeno todavía más importante, más atractivo que Shakira, que es la candidata del PRI, porque ese mismo día ella tuvo 94 mil 910 seguidores que se sumaron a sus contenidos en su cuenta de Instagram. Entonces, ese día pues de una vez les reportamos, pero son además seguidores muy tímidos, porque no postean, son pues a lo mejor están teniendo su primera experiencia en redes sociales, entonces, pues tienen todos cero publicaciones. Entonces, no sé, no sé si se pone ella muy contenta porque ve sus seguidores en Instagram y se siente muy popular, para lo mejor sí, pero pues con gente muy introvertida. Entonces, pues reportamos estas cuentas que obviamente son falsas, miren nuestros chavos jóvenes expertos en redes que siempre nos mantienen informados de lo que pasa, pues ya ahora cacharon a una página que pues nos daba con todo en la guerra sucia y ya ahora pues están descarando como que dijeron, como ya nos están cachando, pues mejor vamos a quitarnos la máscara y tres doritos después. Iván, la siguiente página. Ahí está. Ya se dedican a apoyar directa y abiertamente a la candidata del PREAM. Entonces, pues cada vez es más evidente lo que están haciendo. Ya los de X, pues no nos reciben, otra vez les pedimos que contesten nuestra petición. El señor Elon Musk dijo hace un par de semanas que iba a haber una purga de bots en su plataforma, pero no la vemos. Yo le dije, pues de una vez empieza por México, sigue aquí la guerra sucia, más de 420 mil cuentas donde el 95% son bots. Ya van casi 28 millones las menciones, los ataques, los famosos hashtag de narco candidata, narco presidente, más de 19 millones de retweets. Nunca se ha visto este tipo de fenómeno en ninguna parte del mundo. 47 etiquetas en contra de Claudia Sheinbaum, pues con esta numeración que tienen extraña. Adelante. 53 etiquetas en contra también del presidente, prácticamente de las mismas cuentas, narco presidente, AMLO, con los numerales que hacen. Adelante. Y pues con esto que hemos venido reportando, los que atacan son los que apoyan a la candidata del PRI. O sea, no tienen ningún disimulo. Adelante. Bueno, seguimos entonces, vamos a seguir denunciando cada semana la guerra sucia. Vamos a volver a meter una queja ante el INE, porque el hecho de que Meta nos haya dado la razón, quiere decir que el INE tiene toda la posibilidad de investigar y no lo ha hecho. Ni siquiera se ha molestado el INE en preguntarle a Meta o las otras empresas sobre las denuncias que nosotros hemos hecho. Entonces, queremos insistir que haya una investigación de la autoridad electoral ante lo que está pasando en las redes. Y bueno,